Música Y muchas, porque después de tantos meses en fútbol, un apasionado de este deporte como yo, necesita una vuelta rufina en este sentido. Bueno, la verdad es que se echa de menos, aunque yo creo que lo importante es que afortunadamente pueda volver, porque parece que a nivel sanitario la cosa mejora, sí, ojalá pronto con las puertas abiertas, que podamos volver a disfrutar dentro del estadio, pero bueno, En Dao., nos quitamos el mundo. Sí, sí, claro, ya estamos nerviosos. Sí, la verdad es que sí, además soy abonada y con esto de no poder ir al campo ni nada, pero la verdad es que sí que tengo bastante ganas. Oye, estoy lleno, por qué, puedo olvidar. No he jugado ya porque es una cosa tremenda. Sí, claro, se ha hecho larga la cuarentena sin fútbol. Tengo ganas de que torne al fútbol porque es un elemento de pasión para mí, ¿no? Pero en las circunstancias actuales, creo que en el estadio, etc. Pues tengo una miqueta sceptica, la verdad. Pues sí, unas pocas ya, después de tres meses sin fútbol, ya va picando el buchanillo. Bastante, sí, bastante. Aunque se ve partidos de vintal y todo eso, pero no es lo mismo. Me parece muy bien, ¿eh? Tengo de tres meses y más encima del derbi. Vamos a ir adelante, pero ya no podemos ir. Muchísimas ganas. Bastante, la verdad, sí. Muchísimas ganas, la verdad es que muchísimas ganas. Yo voy a decir empate, 1-1, porque después de este parado no sé cómo llegarán los equipos. Así que yo pronóstico 1-1-1, los dos contentos y la próxima se verá. Pues un 3-1 o 3-2, encantado. Pero vamos, siempre que sea favorable al Valencia, sin problema. Muy bien. Me gusta ya un 3-0, pero yo creo que igual nos quedamos con un 2-1 o algo así. El derbi siempre lo quiero para el León. ¿Sí? ¿Qué resultado espera? Hombre, con 0-1 y con gol. Yo creo que guiamos por lo menos para el León. 2-0 para el León. Yo creo que sobre el papel el Valencia es un gol superior y también he hecho en casa, aunque el CD que no haya hecho público también es un hándicap. Y a mí yo pensé que el Valencia guañará. ¡Quiero! Yo soy del Valencia y del Levante, pero cuando juega Valencia y del Levante siempre quiero guiar en el Levante. Un 1-2 ya me va bien. Creo que gané Valencia me conformo, pero si yo conforme ha metido un empate. Yo creo que gané Valencia si es un 3-0-3-1 que vaya contiendo Jorge. 0-1, me conformo. O el de Roger. Pues... Soy del Valencia, pero 1-1 yo creo que sin un resultado justo. Un resultado va a ganar el Valencia, seguro. Vale, segurísimo. Como siempre, quizá con más ganas aún que de costumbre por la ausencia de fútbol en estos últimos meses. Pero bien, como siempre, vale. Me he hecho adrede, ¿no? Ojalá se dé un buen espectáculo y ojalá gane el Valencia. Al final es lo que esperamos. Pues seguramente en casa, con mi chica, viéndolo. Muy bien. En casa, con mi padre, desde la televisión. Y bueno, con la camiseta y a tope. Uff, pues no lo podré ver porque al final, burro. Ya. Pues lo podré ver en casa, Mateo, ¿eh? Pues viéndolo, no queda otra, viéndolo en casa y... Y bueno, pues con ganas también ya. Y a ver si gana el Levante. Vamos. Tenemos un cable. Y el cable. En casa no vamos a ver, perdón. La del campo, pero con la división. Ojalá, un falditas y lo veremos. Después de cenar tranquilamente. Muy bien. Pues sí. La verdad es que el Derby es un partido que está superando todo el año, ¿no? Lo veremos en casa, en familia. Muy bien, la verdad. El Derby lo voy a vivir en casa con unos amigos. Sí. Con unos amigos levantinistas, sí. Vale.